Hasta la UNASUR llegamos para despedir a su máxima autoridad. Pero mi hijita, ¿cómo vamos? Y con ese cariño paisa, sin duda Ernesto Samper vamos a extrañar. ¿Eso es la maletita? Estoy en esas, es que no, soy flojo para irme. Estoy muy encariñadito aquí con Ecuador. Con encortos más que tantas notas chéveres. Un corto que siempre me cogen largo. Más o menos porque si recordamos en la carrera de la UNASUR... ...audaz como yo, con este cuerpo atlético. Mucha pinta. Pinta que ahora fuera de la UNASUR... Me iba a dedicar a tres cosas. El tenis, el sexo y la lectura. No te imaginas la cantidad de mujeres que me buscaron porque querían leer conmigo. ¿Fiesta de despedida? ¿Imitarada? Están como, están como avaros en... ¿No quieren hacer de fiesta con esta gente? Nada, no, hasta ahora no. ¿Pero por qué? ¿No le van a hacer fiesta? No, sí le vamos a hacer fiesta. ¿Nos van a invitar en corto? Por supuesto. De seguro en esa fiestica no faltará... ...un cafecito colombiano, claro. Y por eso ahora que el puestito va a dejar... Voy a mandarles un tipo bien aburrido para que se acuerden de mí. No tan simpático como esta niña y yo que somos la pareja ideal. Los panos. Nosotros hicimos los parches, si quieres. Ah, bueno, también. Los parches, chao, que le vaya bien. ¿Cómo es nuestro saludo ahí? Chao, pare. Chao, pare. Alevada en corto.